Buenas gente, ¿Cómo están? Espero que bien, en este vídeo daré mi punto de vista sobre el Country Valles Gogogo, y también te daré unos consejos para evitar estos vídeos. Antes de empezar con el vídeo, te recuerdo que tengo un servidor de Discord, en el que normalmente interactúo con ustedes, y te garantizo una buena experiencia en mi server, el link estará abajo en la descripción, y ahora, sin más spam que decir, comencemos con el vídeo. Seguro que muchos de los que están viendo este vídeo en este mismo instante, saben que es el Gogogo, pero si no lo sabes te voy a explicar. El Gogogo se trata de Country Valles haciendo relaciones, si, escuchaste bien, Country Valles haciendo relaciones, lo cual me parece bastante asqueroso, y un contenido muy malo para la comunidad, este contenido lo hace las personas que no tienen ni idea de cómo crecer, y se le ocurre esta manera tan mala para poder crecer en tu canal, pero por qué consigues tantas vistas con el Country Valles Gogogo? Bueno, básicamente porque el Gogogo es muy odiado, pero ese no es el punto, el punto es que consigues muchas vistas por las denuncias, las críticas, el hate hacia ellos, y por muchos más factores, pero hablaremos de eso más adelante en el vídeo. ¿Y cuál es el problema de esto? Es que la mayoría de los que están suscritos a los canales de Gogogo, probablemente no pasan de los 12 años, y todavía es gente que está desarrollando su cerebro, y si ven este tipo de contenido, van a crecer con esas cosas metidas en la cabeza, y tendrán el cerebro hecho polvo por ese contenido, pobres de ellos. Y una cosa que también me da mucha pena, es que, la gente que se esfuerce de verdad, la mayoría de ellos, sus vídeos no alcanzan ni las mil vistas, pero luego estos creadores de Gogogo, no se esfuerzan nada y ya consiguen muchas vistas, lo cual me parece muy injusto. Una de las cosas que me hace sentir decepcionado, es la falta de argumentos, tanto de los que están a favor del Gogogo como de los que están en contra. ¿Recordáis quién es Francia Goballe, esa persona a la que critiqué? Pues vale, si nos vamos a su canal, hay un vídeo, el que se rodea en pantalla, pues que el título trata de que a Francia Goballe se le murieron dos perros recién nacidos, F por los perros, pero si nos fijamos en los comentarios, algunos de ellos, por parte de algunas personas que están en contra del Gogogo, se burlan de la muerte de los perros, tan solo porque haga contenido Gogogo. En serio, ya empezamos fatal, no me puedo creer, el coraje que hay que tener para burlarse de la muerte de dos animales, que no te hicieron absolutamente nada, ¿cómo te sentirías si esos perros fuesen los tuyos? La verdad es que ya es pasarse de la raya, burlarte de la muerte de dos perros tan solo porque su contenido sea Gogogo, son dos cosas que no tienen nada que ver la una con la otra, no me puedo creer que el hate al Gogogo haya ido tan lejos como para hacer eso, pero bueno, una F por los perros. También algunas personas que están en contra del Gogogo, spanean el hashtag no más Gogogo, se usan a sí mismo como botón de denunciar solo para pedir likes, etc, lo cual es inútil, las denuncias y el hashtag no pararán el Gogogo, solo darán más motivación a los creadores de Gogogo para realizar más contenido. Ahora vamos con la falta de argumentos que están a favor del Gogogo, y algunos de ellos dicen, que son solo dos bolas moviéndose, que exageramos por simples vídeos. El simple hecho de que en el Gogogo tu solo veas dos bolas moviéndose, y nada más, no significa que las demás personas vean lo mismo que tu, cada uno tiene sus opiniones, que a ti te guste el Gogogo no quiere decir que a los demás también te guste, no todos pensamos de la misma manera, y también, otra falta de argumento es, que dicen que la comunidad es tóxica. Eso no te lo crees ni tu, eso es tan solo una excusa que te sacas para seguir creando ese contenido, y lo peor de todo es que ellos son los que intentan hacerla tóxica, así que es una total contradicción, decir que la comunidad es tóxica, cuando literalmente tu la haces tóxica. Si, hay mucha gente tóxica en la comunidad, así como en cualquier otra, las polémicas, los niños ardidos, y muchos más factores, pero eso no indica que toda la comunidad sea tóxica, por suerte, todavía hay gente madura en la comunidad, y que quiere lo mejor para ella, y hace lo mejor que puede para salvarla, que de lo contrario, ya la comunidad se extinguiría. Mucha gente cuando le aparece un video Gogogo, lo que más se hace es spamear el hashtag y denunciar, lo cual no es correcto, lo puedes hacer pero solo pierdes el tiempo, como dije antes, eso no hará que el Gogogo desaparezca, lo único que harás es dar más motivación a los creadores de Gogogo, para que sigan haciendo ese tipo de contenido. Lo que tienes que hacer es muy simple, lo único que tienes que hacer cuando te aparezca un video Gogogo, es presionar los tres botones que están en la superior derecha, y le das a no recomendar canal, tan solo tienes que hacer eso, eso hará que el Gogogo se recomiende a menos gente, y el creador del Gogogo tendrá menos vistas, porque eso es lo que quieren, rascar vistas de esa manera tan pésima. Antes de acabar con el video, tengo que aclarar que este solo es mi punto de vista, no está hecho para generar polémica, y no es necesario tirar hate a los creadores de Gogogo, no recomiendes los canales y ya está. Y bueno gente, este es el final del video, esperando que te haya servido de ayuda, yo me voy despidiéndome de vosotros, chao.